Sí. Sí. ¿Gracias? ¡Claro que no! ¡Amo mit! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡El entrenamiento será más íntimo! ¡Claro que no! ¡Nunca vienen mal las pieles! ¡Toda una campeona! ¡Lo sabía! ¡Prepara el arco! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, por favor! ¡Como se nota que yo no soy de arco! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor! ¡A ver, por favor! ¡Como se nota que yo no soy de arco! ¡Si tú lo dices! ¿Cuánto más hay que entrenar antes de participar en la batalla? ¿Qué pasa? ¿No quieres pasar más tiempo conmigo? El tiempo pasado contigo fue... No sé muy bien qué decir. No digas nada. Es algo extraño, pero me veo reflejada en ti. Sí, nos acabamos de conocer. Sin embargo, tenemos una conexión. Eres una criatura especial, Cassandra. Aún falta parte del entrenamiento. ¿A dónde? A mi casa. Ah, bueno. ¿Podemos continuar? Ahora que hemos salvado a los niños de Hydra de una manada de lobos hambrientos, podemos continuar, ¿verdad? Ríete si quieres, pero les hemos librado de una buena. Tus elecciones importan, Cassandra. Y tus actos ya han beneficiado a esta gente. Por ahora, nos hemos acostado con bastante gente, ¿ya? ¿Tenemos asuntos pendientes? ¿El entrenamiento o la compañía? Nos hemos divertido un montón. Luchamos entre nosotras, matamos lobos... ¿Sigue? Creo que el siguiente desafío te gustará. ¿Sí? Vamos a correr a pie. La primera que llegue al punto elevado de la isla gana. ¿Terminamos el entrenamiento corriendo? En la batalla de las cien manos cuenta la habilidad, la fuerza y sobre todo la resistencia. Un competidor cansado es un blanco fácil para otro resistente. Hago ofrendas a Hermes con regularidad para ser más rápida. ¿Y si gano esta carrera? ¿Qué me das? Solo derecho a alardear. Genial. No deberías centrarte en el resultado, sino en el entrenamiento. Cuando terminemos, podrás participar en la batalla de las cien manos. Yo responderé por ti, y tú por mí. ¡Ay! Estoy lista. ¿Corremos hasta el punto elevado? Sí. La meseta que está al otro lado del pueblo. Cuando diga ya, empezamos. Tres, dos, uno... ¡Vamos! Creía que correrías más. ¡Disfrutando de la quinta! Vale. La verdad es que sí. ¡Hala! Ya hemos llegado. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres rápida! ¡Incluso con todo ese equipo! Es fácil olvidar lo hermoso que es este sitio. Cuando entrenas así de fuerte, dices... Tanto entrenar no deja tiempo para el ocio. Puedo darme cuenta de que no lo estás dando todo. Quizás. Vengo aquí para recordarme que hay que vivir el presente. Creo que entiendo el porqué. Dime. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dime los... Donde tantos guerreros acuden a morir. Durante la batalla puede que tengamos que enfrentarnos. Y solo puede quedar una. ¿No habíamos venido aquí a vivir el presente? ¿Qué te parece este presente? Hagamos entonces que sea memorable ¡Cómene la boca! ¿Por qué llevas tantas capas? Son gajes del oficio, me temo Pues si quieres contar por privado o por aquí, ya sabes Tenemos que despedirnos Hasta la batalla, claro No hagamos esto más difícil No dejo de darle vueltas No tenemos por qué enfrentarnos Podrías evitar la batalla igual que yo Pero no lo harás Tienes razón Adiós, Roxana No, 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 no Ah stop ¡Suscríbete! Comandante, ¿en qué puedo servir a Esparta? Tú, Mistios. ¿No eres la que ganó la batalla de Megáride para Esparta? El ejército necesitaba una campeona, y yo acudí. Ya está. Gracias a ti, los efectivos atenienses de la zona están divididos, y mi regimiento, listo para atacar. ¿Qué necesitas? Entre nosotros y la victoria, solo se interpone un comandante ateniense. Parece que me pides que mate al comandante ateniense. Sí, debe morir. Vale. Yo me encargo. Bravo. Esparta lo agradece. Déjamelo a mí. ¿Y usted? ¿Necesitas algo? Podría comprar mi libertad con bastantes dracmas. Aunque también le podría suceder una desgracia a mi amo. ¿Quieres que te dé unos dracmas? Sí. Cada dracma que me des ayudará. Es para ti. Esas misiones que literalmente son... ¿Eh? Y ya... Son gloria. La verdad. Total, o sea... Es que es en plan... ¿Quieres experiencia? Toma. Pero... Toma, he dicho. Pero dame algo de... Que tomes. O sea, prácticamente te está... Tirando la experiencia a la cara, ¿sabes? Dime. Deben de estar en alerta máxima. ¡Alto ahí! Este no es lugar para ti. Eso es. Ahora la ha cobrado. ¡Apúrate! ¡Te morirás! ¡Adelante! La encontraré. ¡Espera que se vuelva a ver! Es que eso es muy agobiante. Cuando... Cuando tienes a la gente que quieren saber... Todo... De ti... Al menos para mí es una sensación horrible. No, la... La cosa es que... Antes... Ella lo hacía con gusto. Y no veía nada malo en ellos. Antes, ¿eh? O sea... La... Ah, vale. Pues entonces sí, es el mismo tema. ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto. Bien. Toma. Te lo has ganado. Siempre termino lo que empiezo. Clara, a ver. Que... Que joder. Mmm... Puedes... Puedes tener a una persona que sepa muchas cosas. Pero... Todo... Todo... Y a tal punto de... Incluso... Llegar a... A tener que saber de más. Al menos a mí me daría mal rollo. No te voy a engañar... Eeeh... Eeeh... Creo... No... Creo... Creo que... Que sé perfectamente cuál. Y... Y... La... La llave... Que... Que todo lo puede. Ok, tío. Cero problema. Cuidado. Pero es que tampoco es malo enterarse tarde de algo. Es que... Es que... Literalmente. ¿Qué te importa? Literal. ¿Qué te importa? Vamos. Ya lo sé, ya lo... O sea, ya... Ya lo sé. Ya lo sé. Lo sé, ya lo sé. JENNIFER ¡Vamos! Esa es su normalidad Es que ahí está el tema ¿Ya? Pero... Es que la única alternativa no es agradable Así que al final eso, acostumbrarse a esos puntos hasta que una persona misteriosamente llegue al momento de decir, hostia, a lo mejor esto que hago no es muy normal ¿Qué pasa? Señora Que tengo que hablar con usted Señora ¿Puedo ofrecerte un poco de ayuda? Los tesoros aguardan a los valientes Un cofre de oro y plata Y gemas Muchas gemas ¿Dónde está ese cofre? Ese es el problema, mis tíos Que yace en el lecho marino Iría yo misma Pero no puedo por culpa de los tiburones Y tengo que matar a los tiburones Pues... Lo has entendido enseguida ¿Y bien? No será fácil Pero me ocuparé de ello ¡Por Apolo! ¡Gracias! Volveré en cuanto me haya ocupado de todo Pero... Al final de eso... A mi... Si... Al final mi consejo lo peor de todo es... El mejor consejo que te puedo dar es el consejo que siempre te he dado Sopla Que una dice ven Tú dices vengo Pero no le des importancia Porque a la mínima que le des un poco de importancia es cuando te vas a molestar de verdad Y ya ahí la liada Y ya ahí la liada ¿Cómo? Esa parte me... Me ha dejado un poco... ¿Ah? ¿Ah? ¡Listos para salir! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡A todos! ¡Vamos! ¡Vamos! En fin... ¡Jejeje! ¡Que guapo esta foto! Que guapo esta foto... ¡Que guapo esta foto! ¡Listos! ¡Que guapo esta foto! ¡Que guapo esta foto! ¡Ven las arriba! ¡Ven las arriba! ¡Ven las llaves, prestigas! ¡Listo! Hoy no es tu día No quiero que me sorprendan aquí Mejor echarme esta ¡Ven las llaves! ¡Eh! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ah! Ahora los espartanos llevan menos ventaja ¡Ah! vale vale ah que eso también se puede parar a tope yo pensaba que eso no se podía parar ah ¡Gracias! Vale Vamos al herrero Vamos a meternos Todos los grabados de asesinato A full Vale ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué? Cuéntenme ¿Ha pasado más o qué? Capacho Pues hombre No te va a engañar Si pongo esta aquí Ya lo tengo Gracias por ver el video